Su Mundo TV Gracias Joaquín por estar siempre presente De manera militante Mira en esta semana ocurrió algo sumamente Aquí un poco común El colapso de manera parcial Del puerto turístico Don Diego Para la gente que no conoce bien esto Esto es la avenida del puerto Ahí en la avenida que le llaman Francisco Alberto Camaño De ese puerto que ustedes ven ahí donde Semana tras semana ancla el famoso ferry Y ahí también se descargan muchos barcos Que transportan automóviles de Taiwán De Japón, de Corea Semana tras semana esto ¿A qué tú crees Joaquín que se debió este colapso parcial? Que hay que decir Eso fue construido en los famosos 10 años del presidente Balaguer Sí, pero hay que agregar otro que estuvo ahí Y fue el dueño del yate del aeropuerto Asia Ruso, el famoso Ruso Sí, pero como República Dominicana La votación ante Naciones Unidas Es una votación simbólica O sea, República Dominicana no tiene medida precisa De sanciones contra Rusia Esa sería Sanciones de la hormiga frente al elefante Sí, sí, sí Pero bien, volviendo al tema Esto nos indica de que ese puerto Debe dedicarse a lo que tú estás diciendo Al turismo Que fue originalmente para lo que se construyó Yo he visto, yo soy uno de los viandantes Que cojo ese camino constantemente Del puente flotante Y del puente flotante se ve el puerto Veo muchas veces la cantidad de vehículos que se traen por ahí Son muchos La flotilla de vehículos es enorme Entonces, se está utilizando también como un puerto de carga Las recomendaciones que se están dando es Que no se use para eso Que se use exclusivamente para la parte turística Porque por la proximidad del río Osama al mar Parte del agua del mar Llega hasta ahí Y el grado de salinidad que tiene esa agua Corroe Entonces, todo el material que está ahí Ahí se ven las imágenes De lo que aconteció Por suerte no hubo lesionado No hubo un daño humano Pero Nos está dando la advertencia De que toda esta sobra Tiene que ser cíclicamente revisada Hemos Por este mismo espacio Quizá he hecho el tercer llamado A que se le dé los fondos a los Nesvie Hemos hablado Recuerda el caso de la Vega Que hablamos Y constantemente La tierra está en movimiento Tenemos que ver las condiciones Que tienen todas estas infraestructuras Para evitarnos un mal mayor Porque ahí los daños van a ser materiales En términos de costos Para la reparación De todo esto Pero ya de por sí Debe servirnos a nosotros Para declarar a ese puerto Solamente como turístico Y que se mantenga De Boca Chica Y el de Jaina Como puerto Destinado ya A la transportación Y el descargo de mercancía Mira, indudablemente Yo recuerdo muy bien Cuando se construyó Esa avenida La avenida del puerto Porque todo eso Ahí era el puerto de Santo Domingo El viejo puerto de Santo Domingo Tú lo recuerdas muy bien Se me dicen los arquitectos De todo un proyecto Como de Washington Alrededor de Río Potomás Entonces todo esto Era el puerto El famoso puerto de Santo Domingo Todo era Pero no existía Lo que le llamamos En aquella época Una carretera Sobre el río Que así no es lo que veíamos Si tú te vas de aquel lado Por la avenida España Y yo sé No sé Tú ves esos pilotes Donde está encaramado Esa estructura Que colapsó ahora ¿Qué sucede? Aquí en este país Tradicionalmente No se da mantenimiento A las obras Solo recordamos Las obras Cuando ocurren estas cosas Bueno Había que darle mantenimiento Fíjate que nosotros Que no somos ingenieros Tú eres profesional De la medicina Comunicador Al igual que yo No soy profesional De la medicina Comunicador Abogado Hablamos de mantenimiento Pero ¿Qué noción pueden tener Joaquín Alberto y Ramón García Del mantenimiento Que requiere una obra Como esa? Yo diría que ninguna Solamente saber Que hay que darle mantenimiento Que hay que darle mantenimiento Y aquí solo uso Y aquí solo uso y uso Ahí llega semana tras semana Creo que dos veces Por semana El ferry Yo me he montado En eso Y cuando llega el ferry Choca con eso Ahí Choca con eso Ahí Buscando Amortiguo en los neumáticos Pero esos choquecitos Dos veces por semana Va debilitando Esa infraestructura Que está ahí La va quebrantando Un poco Pero igual sucede Ahí la cantidad De vagones Fulgones Que se embarcan En el mismo ferry Todo eso Vaya encima De eso Y recuerdo muy bien Como ahora Y por eso se llama Puerto Turístico Don Diego Recuerdo muy bien Que eso se construyó Casi una terminal especial Para el ferry ¿Por qué? Porque fueron De las exigencias Que estableció La empresa Que maneja Este medio De transporte acuático Entre Puerto Rico Y República Dominicana Originalmente El ferry No llegaba a San Juan Puerto Rico Llegaba a Mayagüez A Mayagüez Bastante distante De San Juan Donde va la mayoría De los dominicanos Que viajan a Puerto Rico San Juan Y sus circundantes Entonces Aquí En la capital dominicana El barco ferry No llegaba aquí Llegaba a San Pedro De Macorizo Originalmente También muy lejos De la capital dominicana Entonces Se pusieron de acuerdo Con la empresa Y el estado dominicano Como entendía Que era beneficioso Para el flujo turístico De dominicano Hacia Puerto Rico Y de Puerto Rico Hacia República Dominicana Pues decidieron Invertir Y construir ese puerto Y por eso Se le llamó Puerto Turístico De Don Diego Para anclar Este Este medio De transporte Acuático Y otros medios Que llegaran Ahí todos los años Llegan Embarcaciones De Colombia De diferentes lugares Del mundo Que están haciendo Gira por el mundo Academia naval También Academia naval Llegan ahí Entran ahí Y muy bien Se ve hermoso Se ve hermoso Se ve ese movimiento ¿Por qué usarlo Si tenemos Una cantidad enorme De puertos Cercano a la capital dominicana Para fines de carga Para fines comerciales Que no sean turísticos Pienso que es un error Y ahí está la muestra Ahí está la muestra Cerca de la capital dominicana Están los muelles de Jaina Dos muelles de Jaina Pero muy allá Muy cerca Hacia el este Están dos puertos El puerto de Boca Chica Como tú muy bien decías Pero el puerto Más moderno del Caribe Que es el de Punta Caucedo Uno de los más modernos Del Caribe El Multimodal El Multimodal Caucedo Que ahí lo que llega Es carga Entonces Entiendo que ahora El estado dominicano Tendrá que hacer Una gran inversión Y el rescate De este puerto Porque lo que pudimos ver En pantalla Es mucho mayor A lo que yo pensaba Que era Esta vista aérea Gracias a nuestro señor director Que la pudieron capturar Nos dice Con ciencia cierta La magnitud De los daños Ahí Todo lo que está en el safrajo No sirve Todo lo que está en el safrajo Porque como tú me vienes Muy bien dices La combinación Del agua salobre Con la del río Osama Que también Tiene cierta salinidad Pues ha corroído Esta estructura Indudablemente Ya no sirve para nada Por suerte En la gran nave Que es donde están Las oficinas Del puerto No fueron Hasta ahora Afectadas Quizás Tenga que ser demolida Parte de ella Y el efecto Colateral Que hay Entonces Con la Con el puente flotante Exacto Es que Es un desahogo Para La ciudad Para que acá en Santo Domingo No puede decir Ni siquiera la capital Para que acá en Santo Domingo Por el flujo de vehículos Que pasan por ahí Diariamente Así es Así es Bueno Vamos a esperar Que en los próximos días Obras públicas Anuncios Junto al Departamento A la Autoridad Portuaria Dominicana En la intervención de esto Y que no ocurra Como sucedió Con el puente Juan Pablo Duarte Que lo repararon Y tres veces Han tenido que cerrarlo Que Lo reparen a fondo Que Ahí tienen que tener Cierta calidad Porque Ahí viene Ese barco Toda la semana Que no se por donde llegará Ahora el ferry No se por donde llegará Quizás lo van a llevar Al viejo puerto De Santo Domingo Que queda abajo En la parte baja Bueno Una marina No de la marina No es posible Pero quizás la marina De la romana Hay que decir Que después Del acontecimiento histórico Del 27 de febrero Del 1844 Nada pasó Todo estuvo tranquilo En ese momento Nada pasó Solo el trabucazo El famoso trabucazo De Mella Y todo estuvo tranquilo Pero Después de la calma Viene la tormenta Llegaron una serie De acontecimientos Históricos Batallas Para reafirmar Esa independencia Proclamada El 27 de febrero De 1844 Dentro de esas batallas Hay dos Altamente conocidas Que son la batalla El 19 de marzo En Asua Y la del 30 de marzo En Santiago De los Caballeros Que esa fue la que Realmente reafirmó La independencia nacional Luego sucedieron Otras batallas La de Pablo Incado La del Memiso Entre otras Pero las dos batallas Más importantes Donde se acertaron La mayor cantidad De baja A la tropa saiteana Fueron esas dos La del 19 Y el 30 De marzo Joaquín Alberto Bueno Víspera De Esa batalla Hoy 29 A un día Como yo vengo A la mano miércoles No podía faltar Tiene que batallar Hoy Tiene que tirar Hoy Tiene que tirar Hoy Y resulta Que tal como tú dices Cuando se dio La proclamación De la independencia Quien estaba acá A cargo De la fuerza Que era La fortaleza Osama De ahí se dirigía El país Era Etienne De Gros Y Eso lo atrapó Prácticamente De sorpresa O sea Esa conspiración Fue bien Irvanada Y tuvo su efecto Ellos sencillamente Pidieron la mediación De un cónsul Que no era cónsul ¿Qué era? Un cónsul Que no era cónsul ¿Qué era? Lo que pasa era Que había un Cónsul designado Para Cabo Haitiano Llamado Apillo San Deniz En Cabo Haitiano Se dio Un terremoto Y al darse el terremoto Él pidió Quedarse En Santo Domingo Un tiempo Pero San Deniz Se olfateaba De hace tiempo Los movimientos Independentistas Y cuando se da La independencia Él estaba aquí Pero realmente Las funciones De San Deniz Era para Haití Esto todavía No era independiente Es más Todavía Él manejaba La situación Sin una Posición oficial Del gobierno francés De reconocer La República Dominicana Como un estado Pero San Deniz Intervino Encontró La capitulación Llegó al acuerdo Se respetó A los militares Haitianos Que se fueran Con sus propiedades No se le molestó Y ya camino Para allá Cuando la información Llega Al presidente Chalera Ené Cariñosamente Dicían Rivier Rivier Se manifiesta En contra Y el Congreso De Haití Le autoriza La guerra Para restaurar Lo que llamaban La parte este Y entonces En la táctica De Rivier Era Un ataque Por tres columnas La columna Por el sur Con el general Ogo Sofrón Que entra Desde Entra A lo que le llaman Ahora Galván Pero era la fuente De rodeo Y se da El primer bautizo De sangre De la república Se da El primer combate En ese punto De Galván Para ello Seguir hacia Asua Hay otra columna Dirigida por el mismo Rivier Por el mismo presidente Que sale de Velader Hacia Comendador Elías Piña Y ellos llegan A San Juan El día 16 Sin ningún tipo De resistencia Sin ningún tipo De disparo Y ocupan San Juan Pero Todo el que sabe Un poquito de geografía Sabe Que esa ruta De San Juan Y la que se viene Desde Barahona Coincide En el 15 Nosotros lo llamamos El 15 O sea que esas dos Se convertían en una Y ahí se da la batalla Que ya todos sabemos Que no es Ahora de la tensión La del 19 de marzo Que ganamos Que ganamos De manera Aplastante Sin la participación De Santana A pesar de los pesares De esa batalla Hay muchas historias Dicen que fueron Por los cangrejos Las piedras Y las cosas No, no, no La explicación De por qué Los haitianos Perdían a alguien Sencilla Perdían por Tres razones Razón número uno Reclutaban a la fuerza A los campesinos Que estaban produciendo En su campo Y los sacan Para pelear A un asunto Que para ellos No es de su interés Es un factor Número dos Ellas arrancaban muy bien Pero a medida Que iban avanzando Iban perdiendo La capacidad logística Se iban perdiendo La posibilidad De alimentarse Porque en un lugar hostil Nadie se prestaba Desconocido para ellos A dar la ayuda Y tercero Que generalmente Como estamos hablando ahora Los presidentes Encabezaban la lucha No es como estos presidentes Que se quedan en la oficina Ellos iban A caballo A dirigir Y entonces Cada vez Que estaban De este lado Había un rumor Que allá Lo estaban tumbando Entonces Se daba La retirada Por la inestabilidad Política Que se daba En el caso haitiano En el caso Ya de la de 30 de marzo La dirige entonces Jean-Louis Pierrot Sale del cabo haitiano El día 17 de marzo Y por suerte Ahí estaba Un comerciante inglés Que luego llegó a ser Canciller de nuestra república Que es Teodoro Stanley Hennigan Y Teodoro Stanley Hennigan Le comunica A Mella Que había sido designado Delegado político Del gobierno En el Cibao La El ataque Se dice que Hubo toda incertidumbre Y hubo gente Que corrió Por todas partes En ese momento Porque yo todavía No estoy convencido Del por qué Mella Coge para San José De las Matas Mella Coge para San José De las Matas Sin embargo El ataque comienza En un lugar llamado La Talanquera En la cual Enfrenta Francisco Tito Salcedo Que a él se debe El nombre De la provincia De Salcedo No a Pepillo Salcedo Y Juan de la Cruz Que lo enfrentan El día 21 Y el 24 Entonces también Se da otro combate En un lugar llamado Escalante Hasta Que el 30 A las 2 de la tarde En el Cementerio Viejo De Santiago Se da la batalla Donde se designa A A Inver José María Inver Que era alcalde En Moca Francés En el cual He auxiliado Por dos franceses más Por Pelletier Y por Michel Los tres Habían sido soldados Del ejército Napoleónico Y Con la participación También De López Villanueva De Fernando Valerio De Toribio Ramírez De José Nicolás Gómez De Juan Franco Bidón Matan 715 haitianos La baja haitiana Fue en 715 Y del lado dominicano Una sola baja Wow En esas condiciones El general Pierrot Pide Que se le permita Retirar los cadáveres Y lo engaña Como un niño Pelletier Que era asistente De Inver Le enseña un volante Falso Diciendo que El presidente Riviere Había muerto Y él estaba en la línea De sucesión Y se fue huyendo A la culpa ya A asumir En un lugar de humo A asumir Y cuando llega Oh sorpresa Riviere está vivo Y la acusa de traición Para abandonar Para abandonar Las tropas Entonces En esa Con esa astucia Con esa sagacidad Se consolidaron La independencia dominicana Vivir y vencerá Que De acuerdo a Pedro Emile Que la gente Lo considera más Como poeta Pero Pedro Emile Fue un agudo Historiador La gente De conoce poco Los estudios De historia De Pedro Emile Resolvió un problema Porque Del principio Las condiciones Que se dio A la independencia Nacional Iba a conducir A la guerra civil Pero al recibir El ataque externo Eso unificó A todos los dominicanos En un solo Mando Y pudimos Demostrar Que no necesitábamos Ayuda de nadie Ni protectorado De nadie Para mantener La estabilidad Y la independencia Nacional Bueno Importante Importante Recordar Esos episodios De nuestra historia ¿Por qué? Porque dice Un viejo adagio Que De lo que somos Hoy Nació De lo que fuimos Ayer Somos una expresión Fiel De lo que fuimos En el ayer Entonces Si no conocemos Muy bien Cuál es nuestro pasado No podemos entender Por qué somos Lo que somos Hoy Valga la redundancia Con toda la divergencia Con toda la diversidad Esos problemas Que tenemos Permanentemente Con Haití Que siempre Nos afecta Lo que se dice Que Haití Siempre Sueña Con que esta parte De la isla Le pertenece Y yo digo Ramón Porque eso fue hasta el 56 O sea Fueron 12 años Yo intentando De tres presidentes Nada más Riviere Guerrier Que duró muy poco Duró un mes Y Zuluc Que se convirtió emperador Pero a partir Del presidente Jefrar La política cambió Porque hay algo Que dice En política Que el enemigo Tu enemigo Es tu amigo Exacto Y a nosotros Ser anezado España Entonces vio Un país Esclavista Al lado de él Y había que ayudar A la independencia De hecho Es una parte Que se ha ocultado De los aportes Que hizo Jefrar Para que se diera La independencia Nacional En restauración En esta vida Y justamente Nosotros en ese entonces Teníamos Un amigo En Europa El amigo Que era España España fue Que lo colonizó Pero Francia Pero Francia Pero Francia Tenía Una parte De la isla Española Que la protegía Que era Haití Y Francia En ese entonces Era una potencia Con relación Y lo es Con relación A España España era Junto a Portugal La cinicienta De Europa Eran los países Más pobres De Europa Todavía siguen siendo Los más pobres De Europa Bueno España Ha mejorado bastante Después del euro Pero tú En Portugal Portugal Siempre saca Dos rezagados Hay una parte de Europa Que la gente Ni tiene idea Que esos países existen Como Albania Como Bulgaria Rumanía Que fueron países De la órbita socialista La desintegración Que hubo De Yugoslavia Por ejemplo Borja y Segovina Croacia Bueno esa parte De la órbita socialista Que va atrapado En el tiempo Que va atrapado En el tiempo Quedó sumergido En el tiempo Y no pudo Disfrutar De lo mismo Que Inglaterra Que Alemania Que Francia Eso es que está claro El socialismo Aunque era Un mecanismo De gobierno Que se consideraba En ese entonces De igualdad social Pues mantuvo Con cierto retraso En la historia A los países Que estaban Bajo este régimen Y tenemos Lo más cercano Aquí Cuba Con todo el respeto Y el amor Que le tenemos a Cuba Cuba Ha quedado Prácticamente atrapado En el pasado Con todo Y lo que puede Exibir en materia Por ejemplo Educativa En materia De salud Que tiene Logros que Exibir Pero usted Te encuentra Un médico En Cuba Y no es que Estamos digregando Cirujano Especialista Y tú Encuentra Que sin empleo Haciendo Mototaxis Manejando Una motoreta Pero taxi O un médico De cuadra Como dicen De cuadra O te come En un restaurante El sueldo De un Ingeniero químico Cubano O sea Lo que tú Pagas Lo que tú Consumes Eso gana Un ingeniero químico Entonces Lamentablemente De qué ha servido El conocimiento Si uno sabe Mercadearse Ese conocimiento Entonces Eso mismo Ocurría En esa parte Por eso Es importante Lo que nosotros Decíamos Un momentito De lo que fuimos ayer Nació lo que somos Hoy Esa divergencia Entre Haití Y República Dominicana Siempre ha existido Y van a seguir insistiendo Porque Haití Fue un accidente De nación Producto De la debilidad Que exhibía España De no tener La lactación de Osorio Exacto De no tener El control De sus colonias Al no tener El control De sus colonias Bueno Decidieron Por la penetración Del mercado ilegal Que había Vamos a devastar La parte occidental De la isla de Hispaniola Yo rápidamente He dicho Ramón Que España Era como un niño Con un role En la Duarte con París Exactamente De 5 años Exactamente Que puede pasar Es lo que dice Un amigo mío Y me gusta Ese ejemplo Que el pobre Yo te regalo Un Mercedes Benz Una versión Que fue muy Muy reducida Un Mercedes Benz Compacto No, no De 12 cilindros Que yo vi uno Aquí en Santo Domingo De 12 cilindros Por eso Un Mercedes Benz Nuevo Tiene una característica De que tú no puedes regalarlo No puedes venderlo Y tienes que usarlo En tus movimientos cotidianos Tú le vas a decir No gracias Porque con que yo mantengo Un vehículo de 12 cilindros Entonces eso mismo Le ocurrió A España Cuando España Llegó a esta parte Del mundo No podía Mantener Viva Sus colonias Y por eso Las colonias Españolas Sosobraron No había algo Llamado El situado Que era Los recursos Nunca llegaban A regularidad Cuando llegaban Los barcos Y la gente Del fiado Viviendo del fiado Y la gente Haciendo esta Sopa de sombrero Había mucha agricultura Pero de sobrevivencia Pero la agricultura Tú no siembra hoy Cosecha mañana Así es No Es verdad Hay productos de ciclo corto En aquel entonces Esos productos de ciclo corto Eran muy reducidos No como ahora Que tú siembras ají Tomate Y te tienes comida En 25 35 días Tú tienes comida ya No y hasta Yo te diría Ramón Que hasta los principios De los 80 Tú Circulabas Porque el juicio Dominicano Era caña Caña Sí El país Estaba lleno De plantaciones De caña Tanto del lado haitiano Que convirtieron En la azucarera Ah no Había más ingenio Era en Haití Sí Y aquí También Se habían puesto Entonces Era prácticamente Un monocultivo Sí Según El profesor Juan Bos En composición social Dominicana La parte rica De la isla Era Haití Era Haití Tenía una cantidad De ingenio Que no eran ingenios Como lo de ahora Era el trapiche Trapiche Con los rudimentarios Pero se producía azúcar Sí Se generaba riqueza Se generaba empleo De hecho Cuando aquí llega Yampiago ayer La famosa Después de la independencia Efímera Hablando el 9 de febrero 1822 No hubo resistencia De ningún parte Se le entregó La llave De la ciudad Y todo el mundo Estaba contento De la expectativa Pensando de que Esa holgura Esa riqueza Haitiana Se iba a aprovechar Así Aunque aquí no pasó Y fue precisamente Ese terremoto Que estamos hablando Pasó algo parecido A lo que le sucedió A Estados Unidos Con María Que ya se sería Tritoria Así 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 Con Puerto Rico Yo no sé Porque el problema Es que los partidos Se equivocan En la elección De sus representantes ¿Para qué eligieron Un señor llamado Boris Como diputado De la república? ¿Para qué? Para él tener Derecho a desoberaciones Que no la necesita Para tener Una placa oficial Para tener Pasaporte diplomático Para tener Jurisdicción privilegiada No inmunidad Como le llaman A la gente Dijeron Jurisdicción privilegiada ¿Para qué entonces? ¿Para qué elige El PLD A un representante Llamado Bolívar Valera Que tiene también Cariñosamente El boli Que tiene Una inasistencia Bastante Pronunciada En la cámara De diputados Me dice una amiga Que trabaja allá En los controles De la asistencia De los diputados ¿Para qué elige El representante así? Elige al representante Y vamos a A caer En el mismo Como el mismo PLD Como el que Renunció Hace poco Rafael Castillo Tú puedes tener La divergencia Que quieras tener Con él Pero es un militante Asista a todas Sus sesiones Y habla Y habla Propone ¿Verdad? Entonces para qué Bueno Pero vamos A dejar eso No, no Pero Entramos ese tema Porque mira A mí me gustó Cuando se hizo La asamblea Revisora Del 2010 Que yo vi A Isabel Bonilla Y vi a Minú Tabárez Hablando Proponiendo Proponiendo Llevando ideas Realmente renovadoras A Pelegrín Castillo Pelegrín Castillo En ese entonces Pero hay unos legisladores Que son mudos Son mudos A eso A eso sí le cae muy bien El estribillo Que pegó El presidente Balaguer En sus tiempos Sordo Ciego Y mudo Ahora Saben cobrar Saben cobrar Saben cobrar Y aprovechan Todos esos beneficios Que le da A la Cámara de Diputados Para Bichuela Condulce Para ir a la madre Ahora tú Verás el show Con Semana Santa A mí me gusta Lo del diputado Goris Que él ha dejado De recibir Según un reporte Del periódico Gratuito Diario Libre 385 mil pesos De dietas Y cosas Porque no ha habido Pero muy bien Entonces son 385 mil pesos Yo espero Que la Cámara de Diputados Como estaba Calculado para él Lo done a un hogar De ancianos Un orfelinato Donde van los niños Porque ese dinero No lo pueden devolver Al área de público Se queda entonces A discursión Del presidente De la Cámara de Diputados Al capítulo social Pero que lo donen Oficialmente Mira ahí cerca De la Cámara de Diputados Como a 5 o 6 kilómetros Está uno de los hogares De ancianos De los pocos Que existen todavía Más viejo Del listerito nacional En el kilómetro Creo que 12 De la carretera Sánchez Allá Que lo lleven Ese dinerito Que lo lleven Que le hagan Una compra de alimentos Y medicamentos Y se lo donen A ese hogar de ancianos Cortesía Entre comillas Del diputado Boris Por no asistir O que compren libros O que compren libros Yo recuerdo Que Maldonado Cuando fue presidente De la Cámara Compró uno de mis libros Bueno Que le compren Joaquín Alberto Libros Él no se enoja Él no se enoja Que cada diputado Tenga la historia De las reformas Constitucionales Exactamente Mira Joaquín Nosotros Somos un país Privilegiado Porque fuimos Uno de los primeros Lugares Visitado Por los españoles En proceso De expansión Y de buscar Una nueva ruta Comercial Para enlazar África Con Europa En esa búsqueda Se encontró La isla La española Entonces producto de eso Pues hemos sido Lo primero En muchas cosas En América La primera universidad Del nuevo mundo Fue la de La universidad La hoy autónoma De Santo Domingo En 1538 Si mal no recuerdo ¿Verdad? Mediante Bula Papal Fue la primera Pero tenemos En apostolato con Mim Exacto Pero tenemos también Que una de las primeras Lugares de América Donde se produció Una misa Católica De espalda al público Y era en latín Fue aquí justamente En lo que hoy La República Dominicana Desde el lado De Villadualte No, está La Molina Dominicana Bueno, todavía existe ahí La iglesia está ahí La iglesia Entonces también tenemos Que la zona colonial De la República Dominicana Fue una de las primeras Que se estableció Aunque de las más pequeñas Si tú te pones a ver Compararla con la Con la zona colonial cubana Claro está La isla es mucho más grande La Habana La vieja Habana Es enorme, enorme Comparándola con la Con la zona colonial De la República Dominicana Pero la zona colonial Yamel En Haití Tú has estado por ahí Me imagino en Yamel No, no Yamel está para la parte sur Está lo que llaman El plató central Bueno, plató central Yamel Yo he caminado en Yamel Es hermosísimo Esa zona colonial Abandonada Claro está Porque en Haití No hay ni para los que están Pero está en Puerto Rico Ni hablar del viejo San Juan El viejo San Juan Es hermosísimo Entonces Estas zonas Estas partes Del país Han sido declarados Patrimonio de la humanidad Tenemos Patrimonio de la humanidad La zona colonial Tenemos Patrimonio Del merengue Del merengue La bachata Y ahora queremos Otra declaratoria De Patrimonio de la humanidad También En la cofradía De Villameya Exacto Cultural Tenemos ahora Queremos ahora Que se declare El casabe El casabe Como patrimonio De la humanidad Pero el casabe Que se fabrica Desde la yuca Guayar la yuca Que viene de muy lejos De los indígenas Y además Que hay refangis De falta de pan Casabe Le traían el almidón El almidón Ya en los tiempos De la infancia mía Ya en los tuyos No tanto Pero en los tiempos De la infancia mía Se usaba Para darle ese filo Planchar la ropa Tu papá llegó A ponerse esos pantalones Planchados Con filo Con filo Que a cualquiera Fácilmente Lo cortaban Y luego Lo que quedaba La paja Como decíamos A veces Que era un desperdicio Se convertía en casabe Muy bueno Con chocolate Yo lo pruebo Con aceite verde Y a veces Bueno Pero tú Con aceite verde Con aceite verde Con su dulce Los domingos Me deslizo Y como mi chicharoncito Con casabe Pero eso Una vez me encontré yo En una pica longa Con un nutriólogo Y dice Que mantengamos el secreto Se lo prohibimos A los pacientes Pero Uno en dieta Generalmente Hay un día Que uno lo dedica Al desorden O sea Los pacientes Yo he tenido Y le pongo un régimen De lunes a sábado Pues el domingo Le digo libre Haga todo lo que usted quiera El casabe Como ustedes saben Bueno Es una producción Aborigen Se habla de que De los orígenes Vienen De Sudamérica Porque hay que recordar Que las tribus Que tuvieron aquí Salieron todas Del Orinoco De río Que es de Venezuela Que se emboca En el Caribe Y Como hay todo Un alco De isla Que va Desde ahí Desde ahí Las Margaritas Vamos a poner La isla de Trinidad Tobago Que está por esos lados Hasta llegar A las Bahamas Entonces Fueron los indígenas Con Cayuco Con Yola Como pudieron Poblando Hasta llegar Hasta Cubrito del arco En diferentes oleadas De los Sibonelle De los Siguayos De los Taínos De los Caribe Incluso ahora Hay un hallago Arqueológico En Samaná Donde data La presencia Taína Más atrás De lo que Se pensaba O sea que Habrá que reescribir Toda esa parte Prehistórica Que no había Escritura Y La ministra Anda en eso En París Yo creo que pienso Que la ministra También debería Tener toda una Ofensiva Culturada A nivel de los Barrios Porque una de las Maneras De uno Combatir La delincuencia Es llevando La cultura A los barrios Es haciendo Concurso En los barrios De poema De canto De poesía Coreada De baile De pintura Entonces Este tipo De asunto Debería también Hacerlo No solamente Quedarnos En esto De Que hay que Viene mi crítica De que lo Declaren Patrimonio Cultural Yo creo que Lo harán Porque no lo han Hecho Tantas cosas Pero Esa política De vincular La cultura A la disminución De la violencia Y proteger La seguridad De la población Debería ser La cultura Es un proyecto Es un proyecto Que yo le he visto Cuando manejé Gestioné Con parte del gobierno Los proyectos De cooperación Con diferentes Instituciones Y eso dio Buenos resultados Y eso es algo Que debería Ponerse Nuestra Administra Ya que no Dio pie Con bola La dirección De comunicación Ponerse en eso Mira Yo creo que La ministra De cultura Con timidez La diva Ella está tratando De hacer su trabajo Yo soy un usuario Conceptudinario Del metro Como una forma De economizar Tiempo Economizar También combustible Y en uno De esos usos En el metro En el día de ayer Específicamente Cuando me desmonto En el centro De los héroes Oigo una música De abajo Te lo escucho Aquí que es lo que Está sucediendo De arriba Cuando subo A la platea Ahí está Una música Una orquesta Del ministerio De cultura De jóvenes Interpretando Merengue Como con padre Pedro Juan Entre otros Un merengue Entre otras Piezas musicales Y pienso que Esa es una forma De mantener viva La cultura Porque la cultura La gente lo confunde Con letras Con conocimientos Académicos Es el cultivo De la costumbre Por eso se llama Cultura Cultivo de la costumbre ¿Verdad? Entonces Esa costumbre Esa costumbre Como Nosotros Poco a poco La vamos De cuidando La vamos dejando A un lado Yo recuerdo Las retretas Las famosas retretas Que se hacían En los parques Los domingos ¿Verdad? En los parques De los pueblos Y aquí también En el parque Enriquillo En el parque De las minas Muchas veces Lleguía a ver Esa retretas Eso se ha olvidado Porque lo ha olvidado El ministerio de cultura Y también lo han olvidado Las diferentes alcaldías Fíjate que los pueblos Los pueblos Paren muchos músicos El caso de Santiago Rodríguez El caso del pueblo De Méndez Villajaragua Muchos músicos Porque los muchachos No encuentran En qué refugiar En qué refugiarse En qué invertir su tiempo Y aparece un profesor Voluntario de música De trompeta De piano Y aprenden ese instrumento En Estados Unidos De los coros de la iglesia Han salido Buenas cantantes Buenos cantantes Hoy el ex presidente De la república Y presidente Del partido Fuerza del pueblo Leónel Fernández Cristalizó La promesa Que había Hecho Desde finales Del pasado año Acudió a la junta Central electoral A entregar Un padrón De su entidad De la entidad Política Que dirige Con un millón Quinientos mil Afiliados Hay que resaltar Que esta cantidad De inscritos Dentro de la fuerza Del pueblo Pues son Completamente Si se quiere Esterogéneo Una membresía De más de 751.650 Mujeres También Con personas Que oscilan En edades jóvenes Entre 18 A 36 años Estamos hablando De 585.750 Y entre otras Características Especiales Que podemos Extraer de esto Es que Una gran cantidad De abogados Pertenece a la fuerza Del pueblo 15.300 Abogados Están Inscritos En toda la fuerza Del pueblo Y 285.450 Un 19.03% De los inscritos Son estudiantes O sea que Es un padrón De afiliado Si se quiere Bastante Bastante Heterogéneo Heterogéneo Ahí hay Lista de belleza Comerciante Enfermera Amas de casa 254.700 Mujeres Amas de casa Un 16.98 Forman parte De este padrón Electoral Presentado A la Junta Central Electoral Por el partido De la fuerza Del pueblo Se prepara La fuerza Del pueblo Para depositar Antes De concluir El presente Semestre Una ampliación De este padrón De electores Llevarlo A dos millones O sea Sumarle 500.000 A estos que están ahí Y con esto Dice El presidente Fernández Que está En capacidad De ganar Las próximas elecciones En primera vuelta Joaquín Ando por carajo En primera vuelta Porque él dice Si llegamos A los dos millones Si cada uno De eso Busca uno más Serían cuatro millones Pero vamos a suponer Que no Que no cumplan todo Sino que cumpla El 50% Que esos dos millones Pues voten Porque el 50% De esto Busquen otro Tendríamos Que la fuerza Del pueblo Podría obtener Fácilmente Alrededor De tres millones De votos En el próximo Proceso electoral Que eso le garantiza Un desempeño Exitoso En el proceso Electoral Venidero Yo recuerdo A Freddy Pérez Y a A Feli Bautista Feli fue Ciclista mío ¿Verdad? En el Máximo Cabral Yo lo dirigí Sí El círculo de estudio O sea Nunca hizo militancia De ese juez De la madera Con Valia Medina Que es de Cabrera Con Bienvenido Que es su hijo Y la esposa De Bienvenido Buenizada Ese era un círculo De cuatro Más La primera esposa Que él tuvo Llamada Zoraida Era un círculo de estudio De cinco personas Ese círculo Lo dirigí yo Pues recuerdo En aquella ocasión Estaba hablando El año 2007 2008 Que había dos millones De firmas Sí Sí De firmas Registradas Pero una parte Se quedó Con el mismo partido Y otra parte Se fue Con el paso De presidente Estamos hablando Que en 15 años No ha aumentado nada No Porque una parte Se quedó allá Y otra parte Vino Con el presidente Yo de verdad No creo Y también Mi partido Se pone en ese tipo Y que usame la expresión De Chercha Sí Un millón de amigos Dos millones Cuarenta y seis mil Mandó el PLD también Sí Y eso fue la verdad De los dos partidos No había que hacer campaña Sencillamente Dedicarse A que cada miembro Ejerciera su deber De votar por su partido Y listo Ya Pero No hemos olvidado De los Planteamientos de Vox Y son dos partidos Que vienen del origen Voxista Que él decía Que lo importante De un partido No era la cantidad De miembros Sino la autoridad moral Que tenía Que tuviera sobre la gente Donde hay que luchar Es sobre la autoridad moral De los partidos políticos No en eso Porque Eso también Nos ponemos nosotros Y yo pensé Que el PLD Iba a dejar esa costumbre En este proceso De reestructuración Pero hemos caído También en lo mismo Eso es hacia afuera Total La población dominicana Verá El resultado En un año De si tenemos Los dos millones Cuarenta y seis mil Sí Y un millón quinientos mil No El millón quinientos mil Va a llevarse a dos millones En julio Bueno Pero esa es promesa Nosotros ya vi Que lo tenemos Sí Y yo No creo eso Todo lo contrario Lo que han dicho Los estudios demográficos Y sociológicos Es que la República Dominicana De hace ya seis años La mayoría no milita Partido político Hay un descrecimiento La militancia política Y la gente tiene su independencia Con relación a los partidos Antes no Antes Como decían popularmente Este pichón de burro Lo llevaban candidato Y ganaba Fielmente Y seguidor de la línea de partido Votaba por pichón de burro Por la franquicia Sí Porque uno Yo Por ejemplo Yo que estoy en minoría Obedezco A ese color morado Y esa estrella amarilla Y no importa el candidato Aunque yo haya votado en contra Yo apoyaré Aunque concidimos esta vez Pues yo voté por haber Pero Ya no Ya la población en general Va a un 60% No obedece a eso Obedece a otro tipo de factores Vinculado A la imagen del candidato Vinculado Al mensaje del candidato Vinculado Al manejo de los temas Que tenga el candidato Vinculado A la estructura Que pueda tener Vinculado Al timing político Vinculado A las finanzas Es un tema Que está hablando Ahora de Calamar Porque También hemos malacotumbrado A la población A que vaya a votar Con un dinerito De incentivo Entonces Una logística Sí, una logística Para que la gente Vaya a ejercer un derecho Donde en países No se hacía Porque era pura línea de sangre Aquí le estamos dando el derecho Que la gente Escoja a su presidente Es más La primera república Esa república Que se defiende En el 30 de marzo Y se defiende En el 19 de marzo No tenía constitución Todavía Pero la primera constitución Dijo que no Que los que tenían derecho A votar Era los que tenían dueños De bienes raíces No todo el mundo Podía votar Es la revolución La restauradora Que democratiza Y le permite Que no sabe leer Que viviera a votar Ya Bueno, pero vamos a escuchar Finalmente Si el señor director Lo tiene en cortecito De lo que dijo El presidente Leónel Fernández Al salir de la sede De la Junta Central Electoral A propósito De la entrega De este padrón De afiliado De un millón 500 mil Adelante señor director Muy buenas tardes A todos El propósito De nuestra visita Aquí hoy Una delegación De altos dirigentes De nuestro partido Así como delegados Y representantes De la Junta Central Electoral El propósito Ha sido el depositar El nuevo padrón De nuestro partido De la fuerza del pueblo Que conforme A como lo habíamos proyectado Para esta fecha Sería de un millón 500 mil afiliados De manera que La fuerza del pueblo Tiene en forma organizada En direcciones de base En direcciones medias De circunstancias En distritos municipales En municipios Y provinciales Un millón 500 mil ciudadanos Y ciudadanas En nuestro partido Bueno Bien Ahí estuvieron las palabras Del ex presidente De la república Leónel Fernández Al salir De la sede De la Junta Central Electoral Hay que decir Que compartió Bastante tiempo Más de 15 minutos Con el pleno De la Junta Central Electoral Que los recibió En completo El pleno completo Los recibió Partieron Ahí se hicieron Se afinaron Algunos detalles Él hizo algunas reclamaciones Sobre lo que entiende Se debe aplicar En las elecciones Del próximo año 2024 ¿Y qué modalidad O sea la fuerza del pueblo? Cerrado Cerrado Padrón cerrado Padrón cerrado Y en algunos lugares Encuestas En algunos lugares Encuestas al igual Que el PLD Padrón cerrado Eso fue en el 2019 Que era abierto Con un propósito Malsano Si, así yo te digo que sí Bueno De mañana Dios mediante Volveremos con ustedes En otra entrega De Conversación Franca Por este su canal Su Mundo TV Su Mundo TV Mundo TV Mundo TV Mundo TV Gracias.